Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales en el video de hoy vamos a comentar un poquito sobre el mantenimiento que vamos a tener esta noche Que aparte de lo que ya sabemos que va a venir con el, también nos va a traer una pequeña novedad de la cual ya nos han enseñado alguna cosita que otra Por el twitter de Dragon Ball Legends oficial y obviamente in-game Por lo tanto vamos a chequear todo esto y vamos a abrir un poquito de bate porque todavía está la cosa un poquito incierta Así que nada chavales ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y además apoyaros ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis que ya sabéis que es la mejor manera de apoyar el canal Y sobre todo de apoyar a mi amiga que le dé más caña con los videos de Dragon Ball Legends Entonces, vale, como ya sabemos tenemos este mantenimiento esta misma noche Mantenimiento total de la aplicación, vale, desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana Por lo tanto la season del PvP acaba a las 3 de la mañana Ayer estuvimos haciendo un directito, no sé si ahora cuando suba este video estaremos en directo o será más tarde Yo creo que mientras, y bueno, vamos a intentar llegar a las 7000 copichuelas A ver si, a ver si no vamos para atrás porque ayer, madre mía, el directito que tuvimos Vaya pedazo de liada Entonces, lo que sabemos que va a llegar Es sin duda pues todo el tema de la celebración, vale, vamos a tener el nuevo Challenge Rush Diría que es este el nuevo, vale, que nos van a meter uno nuevo Por lo tanto, fino, fino para fino, vale, de estos van a ser monocolores Así que nada, si tenemos los personajes adecuados Obviamente vamos a repartir muchísimo, muchísimo, ¿no? Por lo visto va a ser bastante facilón Al menos por los personajes que nos indican por aquí, salvo el verde Y también vamos a tener una movida con Shallot, ¿vale? Bastante interesante que nos obliguen a utilizar a Shallot Pero, bueno, aparte de meternos estas cositas, ¿vale? Y algún que otro evento de historia nuevo Que eso ya creo que los tenemos por aquí anunciados en el tema de la celebración Pero bueno, no sé dónde está eso Nos van a poner más eventos donde vamos a poder farmear más aventuras Para así poder completar todo el tema de la energía y demás Yo estoy en unos 130 y pico mil Estoy mejor que, por ejemplo, con las salchichas Las cuales ya no voy a hacer ninguna más Ya que, bueno, me parece una locura, ¿vale? Llegar a medio millón para unos cuantos tickets del Master Pack número 3 Que se supone que lo van a regalar muchísimo Pero, lo que ayer llamó muchísimo la atención Yo era a las 4 de la mañana, más o menos, yo estaba despierto Y la gente de Dragon Ball Legends pusieron esto Elite Soldier N, ¿vale? Elite Soldier N, de momento Lo he dejado un poquito con la intriga Y la gente parece ser que no ha entendido muy bien De qué se trata esto Para desbloquear este modo Que, bueno, que como veis aquí Pues van a ser 3, 4, 5 stages como mucho Va a ser una historia, no alternativa Sino una historia que estaba pasando Mientras la main historia estaba ocurriendo, ¿vale? No sé si me he explicado bien Pero bueno, para desbloquear esto vamos a tener Que tener pasado, ¿vale? No hace falta con todos los challenges ni nada por el estilo Sino que lo tenemos que tener pasado La main story 3, 3, 1, ¿vale? Eh, nos iremos aquí a la historia Vamos a ir al 3 Eh, aquí vamos a ir al 3 Eh, debería de ser el 3, 3, 1 Por lo tanto el último capítulo que deberíamos de completar Sería el 3, eh, 3, 3, eh, 0 Bueno, eh, 3, 2, 8, ¿ok? Entonces nos piden que completemos esto de por aquí Eh, podemos mirar los enemigos Hostia, pues nada Esto ya confirma mi teoría Porque íbamos a hablar de una Y os iba a comentar alguna teoría que yo tenía y demás Pero esto ya me lo acaba de confirmar Ok Eh, ahora lo comentaré y demás Tenemos la 3, 3, 1 Que es la última stage Que vamos a tener disponible Eh, aquí no nos dicen absolutamente nada de ningún personaje Y vamos a volver a chequear, ¿vale? Y ya, bueno Con esto vamos a resumir el vídeo bastante, bastante rápido Eh, nos dan Elite Soldier N, ¿vale? Se llama, eso es la única pista que tenemos Y vuelvo a insistir Esto es, eh, como bien indica en este recuadro de texto, ¿vale? Esto es algo que ha pasado en la historia principal del juego Pero en un lado, ¿vale? Ya sabéis que estamos siguiendo la historia de Shalot Pues bien, eh, en el capítulo 3, 3, 1 Aparecen dos personajes Que son, eh, que ahora vamos a ver sus nombres y demás Eh, que bueno, que se, que empiezan por N, ¿vale? El nombre es que no me acuerdo cómo se llama sus nombres Y, y bueno, pues simplemente nos van a explicar la historia de estos personajes Eh, y luego, pues nos pone por aquí en plan de Se, se juntarán las historias Cruzarán las historias Eh, los dos soldados O el soldado este, eh, con Shalot Encuéntralo en nuestra nueva historia Por lo tanto va a ser un nuevo, un nuevo, nuevo modo de historia Por así decirlo Pero que no va a afectar en absoluto a la historia principal, ¿vale? Entonces, eh, yo cuando salió todo esto Pues hice un hilo por aquí por, eh, por Twitter, ¿no? Enseñando todo esto, lo que acabamos de ver y demás Y luego dije, hostia, podría ser una troleadita Como ya nos la han pegado anteriormente, ¿no? Teniendo aquí al Napa Eh, sabemos que Napa Ojo, spoilers Eh, Napa murió Eh, se sacrificó, por así decirlo En la main historia de En Legends Pero es posible que a lo mejor, pues, aparezca el Napa de aún el pasado, ¿no? El Napa con pelo, ¿no? El Napa que ha salido en Dragon Ball Super El Napa que apareció en Dragon Ball Z También con una especie de Flashback y demás Pero al parecer no va a ser nada de eso Al parecer Van a ser estos dos parguelitas, ¿vale? Que casualidad que se llaman Navana Y que se llaman Nabel, ¿ok? Y si nos fijamos Porque esto ya os digo Hasta que no he empezado a hacer el vídeo este No me he dado cuenta Si nos fijamos Nos piden que nos tenemos que pasar Nos tenemos que pasar La historia 3, 3, 3, 1 O sea, 3, 3, 1 ¿Ok? Y en la historia 3, 3, 1 Nos vamos a encontrar Con estos personajes De aquí Es más, creo que voy a hacer Eh, la historieta Para que veamos un poquito Eh, qué es lo que hace ¿No? Estamos en el libro 3 Eh, eh, bueno Eh, episodio 3 Libro 3 Capítulo número 1 Eh, vamos a hacerlo Así me hago unos challenge Y demás Pásatelo con Vale, con dos personajes Vale, perfecto Eh, lo vamos a hacer Que nos salga Quiero que me salga Eh, Play Demo Que nos salga la historieta ¿Vale? Eh, porque así Vamos a saber un poquito De qué va a tratar todo esto Pero vuelvo a insistir Va a ser simplemente Que estos personajes Se van de la historia Y, y, y Yo que sé En plan de que le dicen Algo, ¿no? Vale, aquí hay todo el tema Con Android 17 y 18 Eh, el Kaba Perfecto Vale, aparecen estos dos Eh, Freezer Force Stronger Universe Ok, nada Nada, nada, nada Vale, simplemente Se están cagando En, en todo De los Saiyans Vale, alguien Alguien ha ido Para su camino Eh, y vamos a ver Quienes son los que han ido A su camino Ok, van con el coche Sin más Y supongo que tendrá Vale, tienen un accidente Y a saber que es lo que ocurre Ok, interesante Eh, interesante Vale, van todos estos Y bueno, nos vamos a pegar Con estos Eh, vale 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 Ok Ok, vale No nos dicen realmente Absolutamente nada De en plan importante Supongo que ahora Bueno, vamos a hacer la peleita Eh, la peleita de turno Nos piden que vayamos Con un personaje Bueno, con dos personajes Y que peguemos Con personajes verdes Vamos a completarlo Ok Y con eso vamos a Vamos a concluir Todo esto Para acabar de confirmar De que son tanto Navel Como Navana Vale, ya Esto no quiere decir Que los personajes Vayan a ser utilizables En plan de que los vayamos A tener y demás Simplemente que vamos A seguir un poquito Su historia Y a ver que es lo que ocurre Eh, pero bueno Estará gracioso Vamos a pegar Perfecto Eh, vale Con dos personajes Vale, tiro un ataque Tres veces Perfecto Perfecto Vale, le vamos a poder pegar Super 17 ahí Haciendo de las suyas Y no para de dar Todos los challenges Y bueno, esto a mi me viene Me viene del lujo Para, bueno Esto no nos lo va a esquivar Así que supongo Que se acabará Perfecto Vale Hemos matado a estos Y quiero ver un poquito Cómo se acaba la historia Para ver Si esto realmente Tiene algo que ver O no, o no Eh, para Pero bueno Yo creo que es demasiada casualidad Para que sean estos dos Eh, que estos además Ya os digo Los dos personajes Estos los saqué ayer por Twitter Simplemente buscando Por el nombre Vale, por nombre Que empiece a poner Y demás Eh, y que casualmente Estén en la última stage Que te piden Es un poquito Un poquito Un poquito raro ¿No? Veamos a ver Qué ocurre por aquí Si simplemente los matamos Vale Eh, ok, 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 ok Vale Don, ok, ok Vale, parece ser que no Parece ser que no Que no No, no No dicen nada ¿No estos? O sea, realmente Los hemos destrozado Entonces Supongo que Eh, nos van a hacer Un pequeño flashback De esto que estamos viendo Aquí y ahora Seguramente nos vayan a hacer Un pequeño flashback De toda esta historia Y los personajes Se levantarán Y continuarán Su historia Y demás Veamos Vale Sí, exacto No hacen absolutamente nada Pues bueno Eh Me parece raro Cuanto menos Pero ahí ya lo tenemos Bueno Simplemente Pues deciros Yo creo que esto está confirmado Vale Yo simplemente con verlos Eh Son exactamente los mismos Tienen los mismos De mismos colores Os puedo enseñar Que los otros personajes Extras que hay Eh Los voy a abrir ¿Vale? Para que los veáis Los otros personajes Extras que tenemos Eh Como veis Van a tener Eh Diferentes colores ¿Vale? Van a tener diferentes colores En plan Como veis Uno es amarillo El otro tiene la pistola azul Eh O sea, la pistola azul El cuerpo lila Esto por aquí El monrel Este Pues va a ser la historia Entonces Va a ser la historieta De Ramón No, va a ser la historieta De Navana Porque este Parece que tiene El brazo lila Así que nada Yo ya os digo Yo os confirmo De que va a ser la historieta De este payo A ver que es lo que ocurre Eh Pero bueno Me parece Cuanto menos curioso Cuanto menos me parece curioso La verdad Y Y nada más Supongo que no nos meterá Absolutamente nada más Este Este mantenimiento Eh Las Summons obviamente Desfreezer Y Cooler Transformables Ok Supongo que llegarán mañana Pero ya os digo Me sorprende lo del Navana Este Me sorprende Me sorprende En cuanto antes Ahora supongo que haré un post en Twitter Para que la gente no se tenga que esperar A que A que suba el vídeo y demás Ojito que tenemos aquí Cinco capsulitas Eh A ver si nos traen Ayer creo que tiramos dos singles Y fueron dos extreme Así que Pues a ver si evoluciona A Sparking Estaría bastante guay Pero bueno Eh Mira Esto es lo que tiene Lo tenemos ahí ya En la Vamos En la Lo hemos podido ver Más o menos Yo creo Yo creo que son demasiadas coincidencias Como para que no sea ¿No? Uno de esos Empiezan por N Está en la última historia Que te piden Así que Dicho y hecho Navana Mañana vamos a tener A un personaje Que se va a llamar Navana Venga va Otro extreme ¿Qué está pasando chavales? Estamos teniendo mucha suerte Con las Al menos las summons Últimamente Bueno Últimamente las summons Tochan no Pero las singles Están yendo Frescas Estamos sacando bastantes Extreme Que es lo mínimo Que yo le podría pedir Al banner La verdad Y muy bien 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 Pues nada chavales Con esto lo dejamos por aquí Espero que os haya molado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un like toflama Si sois unos por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Ocan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!